Hasta que donde viniera una mujer, a veces no se sabe donde está Ha perdido en toda la carretera, que toda la provincia fue a nuestra ciudad Hola señores de Chica Noticias y llegamos aquí al centro comercial nuestro donde se realiza la clausura de un importante programa de la Alcaldía de Montería es el taller de guitarra y técnica vocal para la gente de la fundación Creciendo Juntos Montería entre guitarras, bienvenida a Secretaria de Educación de Montería Chica Noticias y bueno, que bueno ver todos estos niños jóvenes ya clausurando este importante programa, bienvenida Buenas tardes para todos, Montería entre guitarras es un programa que venimos apoyando desde el gobierno de la gente, estamos pues apoyando el desarrollo de todos los talentos de los niños en técnica vocal, en guitarra y son muchísimos los talentos que tienen nuestros jóvenes en las instituciones educativas por eso este es un proyecto que va a seguir adelante es un proyecto que va a llegar a cada institución educativa porque estamos seguros que si un niño desarrolla sus talentos se dedica a cultivarlo y a desarrollarlo es un niño que puede seguir adelante es un niño que puede llegar a metas muy altas Montería entre guitarras, técnica vocal, guitarras esto le dicen los beneficiarios de este importante programa de la alcaldía a Chica Noticias intenta porque nos ha aprendido mucho en el proceso y triste porque ya se va a acabar este ha sido muy excelente para nosotros, una aventura demasiado increíble me encanta porque nos ha ayudado demasiado bien porque hemos hecho por terminar esto de la guitarra por hacer esta clausura y que la alcaldía nos ayudó en la guitarra gracias Chica Noticias gracias Chica Noticias Chica Noticias 7 años informando a tu lado